Música Me cantan los tres errantes orgullosos de tu corazón y de tu gran historia. Majestuoso mi fin solitario y triste. Música Majestuoso mi fin solitario y triste. Ese me ha sido el padre, este me ha sido el perruño donde yo he nacido. Ese me ha sido el padre, este me ha sido el perruño donde yo he nacido. Música Esperamos que baile las alquilas ahí. Atamos ahí a bailar la pista de aire. Con este rico sol que se te guían. Levantame ese rante. Música Música Esos tus picachos cubiertos de nieve. Esos tus picachos cubiertos de nieve. Ellos son los que lloraron, ellos son los que sufrieron por mi mala suerte. Ellos son los que lloraron, ellos son los que sufrieron por mi mala suerte. Música Música Y a ratar el equipo ya vengo a despedirle. Música A lo lejos se divisa, el volcán medio y sonido y triste, ha convocado como amante. Música A lo lejos se divisa, el volcán medio y sonido y triste, ha convocado como amante. Me dices que no va tributando por mi. Aquí estoy, me dices que no va tributando por mi. Aquí estoy, me dices que no va tributando por mi. Aquí estoy, me dices que no va tributando por mi. Vamos a bailar. ¿Qué más arma tiene tu traición? ¿Qué más venenoso? ¿Qué más arma tiene tu traición? ¿Qué más venenoso son tus labios? ¿Cuánto te he querido? ¿Cuánto te he amado? ¿Cuánto te he querido? ¿Cuánto te he querido? No te he querido. No te he querido. y no 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 Por favor te pido no me acuerdes de mí Nunca más se pulga mi nombre que ya soy feliz Por favor te pido no me acuerdes de mí Nunca más se pulga mi nombre que ya soy feliz Olvido y olvido ven a mí Yo recién empiezo a vivir Olvido y olvido ven a mí Yo recién empiezo a vivir Esto te acordarás Esto te acordarás Mañana cuando me vaya Esto te acordarás Mañana cuando me vaya Esto te acordarás Ya lo voy a ver Esto te acordarás Esto te acordarás Mañana cuando me vaya Esto te acordarás Mañana cuando me vaya Esto te acordarás ¡Otro y yo! ¡Siempre por nuestra ciudad chivanda y por la vida medícara! ¡Yo no soy culpable!